Don Ángel Mario García Guerra, a quien saludo con mucho gusto. Magistrado, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Vicente. Gracias a ti y a tu equipo por la invitación y la oportunidad de comunicarme con tu gran audiencia. Oiga, magistrado, en Colombia el Poder Judicial le está dando la guerra a Gustavo Petro, el presidente colombiano, quien lanzó un... ya echaron a andar el golpe de Estado hace unos días en redes sociales. ¿No es lo que está pasando con el Poder Judicial en México una intentona de golpe de Estado contra la doctora Claudia Sheinbaum, ya moviendo esta narrativa en redes, en medios, de que existe la posibilidad de que arresten a la presidenta por desacato? Digo, es una locura, pero hemos visto cada cosa en Latinoamérica. ¿Qué piensa usted, magistrado? Sí, yo también pienso que por lo menos es un intento, pero para su mala fortuna no lo van a conseguir. No sé de qué manera haya llegado a la presidencia el presidente de Colombia, pero lo que sí sé es que aquí la presidenta Claudia Sheinbaum llegó con una abrumadora mayoría de 36 millones de votos de mexicanos. Entonces, no creo que estemos en una circunstancia parecida, aunque sí es muy común que utilicen al Poder Judicial, como lo han utilizado, para tratar de imponer su voluntad. Y lo más peligroso es que pretendan ellos, la Suprema Corte de Justicia y todos sus órganos, convertirse en el suprapoder, o sea, el poder de todos los poderes. Y eso es sumamente peligroso. Pero además, eso nos da una luz de la magnitud de su soberbia y el compromiso que tienen con la justicia, porque estar dos meses en paro es una cosa criminal. No se le puede denominar de otra forma más que criminal. Desde hace unas semanas que conversamos, magistrado, ¿cuáles han sido las reacciones a su postura desde el Poder Judicial a favor de la reforma al Poder Judicial? Ya en la Constitución le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Aunque veo a colegas de usted, juezas, jueces, que cuando giran estos amparos, en pleno paro, pareciera que no saben ni su materia, magistrado. Las agresiones en mis redes sociales no son la mayoría, debo decir, pero sí las hay. Y yo puedo identificar por la forma en que las redactan, que en muchos casos son empleados del Poder Judicial. Y no creo que sean juzgadores. Yo más bien creo que son empleados de carrera judicial o empleados administrativos, pero ni siquiera hacen mayoría. Son contadas, pero sí, muy violentos sus comentarios. Están mucho, muy enojados. Y una vez más, revelan. Es como quitarse las máscaras, como decía el expresidente López Obrador, quitarse las máscaras y reflejan su verdadera personalidad. Pero sobre todo, el compromiso con la justicia. Esta juez que amenaza a nuestra presidenta con una barbaridad jurídica y los demás jueces que también le dieron trámite a amparos cuando hay una disposición expresa que no requiere de ninguna interpretación. Ya lo ha mencionado, la presidenta se ha mencionado por todas partes. Es un renglón del artículo 61 de la ley de amparo. El amparo es improcedente contra y en un renglón te lo dice. No cabe espacio para otra interpretación. Cualquier reforma o adición de la Constitución no procede el amparo. No debieron ni siquiera darle trámite. Mucho menos conceder suspensiones, ni provisionales, ni definitivas. Y además, si eso no fuera suficiente, que es bastante. Es bastante, es demasiado. Pero además, imagínate el ridículo de que yo, juez, voy con mi amigo juez a que me conceda un amparo para que ambos salgamos ganando. Y a quien estamos perjudicando a todo el pueblo de México. Ellos insisten e insisten e insisten en todos los lugares donde se presentan o en las redes sociales que los mexicanos no votaron por esa reforma. Otra vez están mintiendo. No podemos olvidar cuál fue el tema principal de las campañas, tanto de la presidenta, de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, como de todos los que hicieron campaña con Morena y sus aliados. Plan C. Y todos sabíamos lo que implicaba el plan C. Como punto toral era la reforma al Poder Judicial. Así que se equivocan una vez más cuando dicen que no fue votada la reforma al Poder Judicial. Por supuesto que el 2 de junio votamos a favor de la reforma al Poder Judicial. Y con este paro, Vicente, ellos no sé si buscan encontrar eco en el pueblo o apoyo del pueblo. Lo único que están consiguiendo es que crezca la animadversión hacia ellos y que quienes votamos por Morena, aunque no somos parte de Morena, porque no todos los que votamos por Morena pertenecemos al partido político, votamos por un programa de gobierno. Y con estas actitudes de ella, en mi caso personal y creo que el de muchos mexicanos, confirmamos que no nos equivocamos al votar por esa reforma. Porque no hay forma de hacer un cambio en el Poder Judicial si no es de raíz. Cambio... Sí. Déjame preguntártelo así, directo, magistrado. ¿Quién está envenenando todo? ¿Quién está detrás de esta jueza que se atreve a esta barbaridad y de poner en el discurso público que hay un desacato por parte de la presidenta? ¿La ministra Norma Piña? ¿Quién, magistrado? Como cabeza de este movimiento de delincuentes, para mí es Norma Piña, pero no es ella sola. Pepe, 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 magistrado. Sí. ¿Acaba de decir un movimiento de delincuentes? Sí, claro, esos son. Con todas sus letras, con todas sus letras, están cometiendo delitos y los están cometiendo en todo el país. El negar la justicia a los mexicanos cuando no hay ninguna razón para ello es un delito. Y no uno, se tipifican varios delitos. Y la autora intelectual de esto se llama Norma Piña, pero no va ella sola. Tiene a otros siete compañeros ministros. Y lo más vergonzoso es que en esos siete hay por lo menos dos que fueron propuestos como ministros por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso no significa que como ministro tengas que estar a los pies de quien te propuso. Pero sí los propusieron con un plan de gobierno distinto del que se había tenido por años. Y ellos no cumplieron con el programa de gobierno que pedía una verdadera justicia para México. No la hemos tenido esa justicia en los últimos, por lo menos que a mí me conste, en los últimos 30 años no ha existido justicia en este país. Y esos ministros que propuso el presidente Andrés Manuel lo hizo con la esperanza de que desde el interior del Poder Judicial surgieran los cambios. Acuérdate, Vicente, cuántas veces se los dijo el presidente en las mañaneras que lo más correcto es que los cambios vinieran del interior del Poder Judicial. Y nunca hicieron caso, nunca actuaron, nunca hicieron nada. ¿Y sabes por qué? Porque se sintieron muy confiados de que no se iba a lograr por parte de Morena y sus aliados la mayoría necesaria para reformar la Constitución. Y una vez más, se equivocaron. Como han venido equivocándose con sus formas de actuar, todo el Poder Judicial ha ido error tras error, error tras error, y no aprenden la lección. Siguen igual de soberbios, siguen igual de divorciados de la justicia, porque no hay palabras para describir que tengas parada la administración de justicia por dos meses, por un tema político, porque primero estás tú como magistrado, primero estás tú como juez, que todos los mexicanos que están padeciendo de la falta de administración de justicia durante dos meses, ¿y cuánto tiempo más van a durar? Y luego el Consejo de la Judicatura, que preside también esta señora, traidora a la patria, Norma Piña, no les hace absolutamente nada, ni siquiera les han detenido los sueldos. Esto es urgente, urgente, que no les paguen ningún sueldo, porque si les quitas el salario y les quitas el negocio, porque al no haber estado funcionando, pues tampoco hay negocio. ¿Qué van a hacer? Van a tener que regresar, porque les quitan las dos fuentes de ingresos. Y no estoy diciendo que todos hagan negocio, que quede claro, pero todos sabemos, todos los que estamos en este medio, abogados, juzgadores estatales y federales, sabemos del gran negocio que representa el Poder Judicial de la Federación, porque ellos son la última palabra. Lo que dicen ellos es lo que prevalece en cualquier tipo de juicio, penal, mercantil, civil, familiar, agrario, laboral. Ellos tienen la última palabra, por lo tanto, las tarifas que ellos cobran por vender la justicia, es cara. Y no estoy generalizando, que quede claro. Pero si les quitas el salario, pues les estás quitando a algunos sus dos fuentes de ingresos. Y a todos, su fuente de ingresos salarial. Magistrado, me imagino que usted respeta a los periodistas, pues porque tenemos una, por decirlo de alguna manera, una especialidad. Pero creo que hay algunos periodistas que se están pasando de lanza, queriendo jugar en términos legales, pues algo que tal vez no conozcan como usted. Por eso le quiero preguntar, magistrado. ¿Qué le diría a periodistas como Arturo Dam Arnal, que es conferencista, dice que es profesor universitario, colabora con el periódico La Razón, con ADN 40 de Azteca, de Salinas Pliego, del mismo grupillo de Leonardo Curcio, que ya salió afortunadamente de Canal 11, a Sergio Sarmiento, que hoy escribe su columna sobre un supuesto desacato en el periódico Reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? ¿Qué le dice a estos personajes? ¿Cuál es su punto de vista sobre esta decisión que toma esta juez en Veracruz? Estamos claramente con un interés político para que bajen del diario oficial de la Federación pues la reforma constitucional, lo que ya está en la Constitución. ¿Qué le dice a los periodistas como estos que hablan de desacato, que hablan de soberbia, cuando la doctora dice que ningún juez puede estar por encima del pueblo? Usted es un hombre de leyes. ¿Qué le dice a los periodistas que están atizando a esta narrativa de que casi casi, perdón lo que voy a decir, pero así lo plantean casi casi, la presidenta es precisamente una delincuente, ¿no? O sea, que está yendo en contra del Poder Judicial. ¿Qué le dice a estos hombres que lo único que tienen es el micrófono y la cámara, pero creo que no tienen tantita vergüenza, magistrado? Mira, al que mencionaste primero, es la primera vez que oigo su nombre, pero a otros sí los he escuchado, sus nombres, pero pues con el solo nombre ya muchos sabemos qué tipo de periodismo ejercen. La primera pregunta que les haría es si no les da vergüenza decirse periodistas cuando hacen este tipo de comentarios o de publicaciones o de editoriales o como se llame. Pero bastaría, Vicente, con que en una cuartilla les copiemos y peguemos tres artículos. Y créanme, si los copiamos y pegamos en una cuartilla, no se llena la cuartilla. Artículo 39 de la Constitución, artículo 135 de la Constitución y artículo 61 de la Ley de Amparo. Los tres los podemos copiar y pegar y no abarca más de una cuartilla. Cualquier persona que sepa leer puede entender con toda exactitud lo que dicen estos artículos. Imagínate que yo el día de mañana presento un amparo donde pido que a ti, Vicente, te manden a Estados Unidos porque me caes gordo. Y entonces el juez acepta el amparo y como suspensión ordena que te manden a Estados Unidos. Así de absurdo es lo que esa jueza está haciendo. Absurdo. Es una vergüenza. Hoy en la mañana en la información que da todas las mañanas la presidenta dieron alguna información de cómo se maneja esta juzgadora y cómo la ha arropado el Consejo de la Judicatura quitándole las sanciones que le han aplicado. Esta mujer es una delincuente. Con lo que se ha dicho ahí en lo que salió en la mañanera se demuestra su personalidad y con lo que está haciendo con más razón. Está violando la Constitución, está violando la ley de amparo y está cometiendo delitos en la administración de justicia. Pero ¿a qué se atienen? A que cualquier cosa que se haga en contra de ella van a salir todos los medios tradicionales de comunicación que ya sabemos cómo se las gastan a hablar de represión. y entiendo que este gobierno y el anterior han tenido como norma la no represión, pero la no represión no puede llevarnos a el extremo que estamos viviendo en este momento de dos meses de no haber justicia en todo el país. Es urgente que el Consejo de la Judicatura recientemente nos enteramos que ya parece que formaron mayoría porque uno de los consejeros se unió a los consejeros razonables y ya tienen cuatro contra tres. Entonces es urgente que el Consejo de la Judicatura resuelva no pagarle sus salarios a estos individuos, suspender de inmediato con carácter de urgente a esta juez, suspenderla pero de inmediato a esta juez y someterla a un procedimiento penal porque aquí la única que está cometiendo delitos es esta señora juez a quien no conozco personalmente pero basta con leer sus resoluciones para saber que es una delincuente. Fíjate, hablando de desfiguros magistrado, nada más para que veas el nivel que está tomando esto que habla de lo politizado que está el tema, ¿no? Sergio Sarmiento acaba de poner en su cuenta de X hace tres horas una encuesta en redes sociales dices tú que falta de ética de personajes como este, ¿no? Que el gobierno se niegue a retirar la promulgación de la reforma judicial a pesar de un mandato de un juez es uno desacato dos voluntad del pueblo tres no sabemos qué porquería es esto y luego hago referencia a lo de su columna, ¿no? Hoy la presidenta Sheinbaum quiere convertirse en juez máximo pero no tiene facultades para interpretar las leyes eso le toca al poder judicial y critica lo que te decía la reforma al poder judicial va ni un juez ni una jueza ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México bueno no pueden cambiar por sus pistolas la constitución y lo último que yo supe y mira que no estoy jugándole aquí a saber de leyes es que ya está en la constitución ya se siguieron los procedimientos ya se bueno perdóname magistrado ya se chingaron los que no están a favor de la de reformar un poder judicial podrido y la risita yo sé que es lo que más calienta magistrado pero están desquiciados no no cómo 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 entender esto de supuestos grandes periodistas o de mujeres y hombres de leyes como como tú que deberían de tener tantita decencia no pero no la tienen Vicente lo han demostrado no sólo con este tema de la reforma constitucional que como bien lo dices ya es la reforma no está el proceso de reforma la reforma ya es la constitución no puede ser inconstitucional es un absurdo totalmente absurdo estas estas resoluciones que emite esta juez y acuérdate que no es la única hay otros jueces por lo menos he sabido de seis casos que están en las mismas condiciones son unos verdaderos mamotretos estas resoluciones que no tienen no tienen forma definitivamente no hay manera de llamarlos y lo mismo ese procedimiento que tiene en trámite de la suprema corte donde dicen que con fundamento en una ley orgánica van a analizar si la reforma a la constitución viola o no los derechos de los trabajadores del poder judicial es también un absurdo un mamotreto no se le puede llamar de otra de otra forma no está previsto en ninguna parte de la constitución que ellos la suprema corte los ministros puedan analizar las reformas en este país solo hay un órgano que tiene la facultad constitucional de reformar o adicionar perdón la constitución y es el poder legislativo a través de sus dos cámaras la cámara de diputados la cámara de senadores se requiere mayoría calificada dos terceras partes y eso ya se cumplió y además la mitad más uno de las legislaturas locales eso ya se cumplió ya se hizo la declaración por parte del congreso de la unión y ya se hizo la publicación en el periódico en el diario oficial perdón de la federación no puedes anular una ley que ya es y menos un juez de distrito y menos aún la suprema corte de justicia están desesperados y en su desesperación están cometiendo una serie de delitos que yo tengo la esperanza de que no vayan a quedar sin sanción por ejemplo que delitos los tienes en la administración de justicia no porque son delitos federales y no no me puse a analizarlos pero son delitos cometidos en la administración de justicia están resolviendo amparos están resolviendo trámites en la suprema corte dándole trámite a procedimientos que no están establecidos de la ley y esos son delitos cometidos en la administración de justicia necesitaría ponerme a enfocar exactamente en qué tipo penal encajan pero de que son delitos son delitos no quedan no tienen ni vuelta de hoja oye magistrado a ver perdón por lo que voy a decir pero hablando de mamá marrachadas para que no se vaya a asustar a la gente porque es muy temprano hablando de mamarrachadas ¿qué te parece esto de las mañaneras del poder judicial? o sea ¿qué te parecen estas conferencias de prensa que se anunciaron que le harán competencia a las conferencias de la presidenta? Dame tu opinión perdón por la risa pero dame tu opinión pues mira simplemente te puedo decir que es más fácil que un choque de dos vehículos en una esquina junte más gente que los que los puedan seguir y apoyar a ellos ¿sabes? que solo entre ellos se aplauden por mis redes sociales me doy cuenta de de las publicaciones que hacen los empleados del poder judicial y veo quienes les dan like o o les hacen algún comentario positivo a sus publicaciones primero rara vez llegan a más de 10 10 comentarios o 10 reacciones se les llama y si te pones a analizar quién les comentó quién les dio una reacción positiva son entre ellos mismos o sea solo entre ellos se aplauden nadie les cree nada con esto que están haciendo está acrecentándose el número de personas que tenemos y me incluyo animadversión con ellos por estar tan ensobervecidos porque se sienten bueno ni los emperadores romanos fueron tan soberbios y ególatras como ellos ay y hablando de soberbios esta jueza Nancy Salas que no sé si estabas viendo sin censura o te enteraste en redes en radio fórmula insiste con sus intenciones de meter a la cárcel a la presidenta o que vaya un una situación judicial en contra de la presidenta pero bueno déjame ver si nos rescatan en el equipo de producción don david estas declaraciones precisamente de los miembros del poder judicial que estuvieron presentes en la mañanera del poder judicial a ver entre otras cosas que dijeron dijeron algo que valga la pena don david a ver usted dígame se trata de la opinión de la opinión del voto que en su momento emitió en su momento presidente de la suprema corte de justicia de la nación el entonces ministro Saldiva quien en sesión de el 6 de septiembre del año 22 es firmado al resolver la acción de incursión el año 2019 donde estaba revisando por cierto la prisión preventiva oficiosa de manera categórica dijo la constitucionalidad de las normas constitucionales y no se puede oponer como argumento el de las mayorías en las urnas porque eso pasa por un proceso pero luego viene el proceso de revisión de si esta este interés de las mayorías es suficiente para que se convierta en una regla absoluta y pase por encima de las de los intereses de las minorías básicamente este es el argumento que él él exprime en un sitial de la corte para defender un voto en favor de poder estudiar las reformas y los contenidos constitucionales imagínate es lo que estamos rescatando de la conferencia magistrado algo que opinar sobre estas críticas Arturo Saldívar hoy hombre importante en el equipo en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum ¿sabes de qué de qué abusan estos individuos? de que la mayor parte de las personas no tienen conocimientos jurídicos ni tienen por qué tenerlos yo no tengo conocimientos médicos no tengo conocimientos de robótica no tengo conocimientos de biología y es normal no estoy menospreciando ni haciendo menos a nadie la ciencia jurídica también requiere de conocimientos especiales pero ellos sí los tienen y ¿sabes de qué están abusando? que muchos de los que los aplauden no los tienen o bien son parte del mismo equipo de ellos porque lo que están diciendo son otra vez mentiras barbaridades y pues se oye mal tal vez que lo diga pero al parecer estos señores ni siquiera han aprendido la lectura comprensiva y se dicen que son los mejores para juzgar y que son los únicos que tienen la experiencia y son los únicos capaces de entender la ley y aplicarla y administrar justicia y no saben leer el capítulo del incumplimiento de la sentencia de amparo que está en la propia ley de amparo esta jueza no ha pasado por ahí su lectura porque es todo un procedimiento para determinar el incumplimiento de una sentencia de amparo y todo ese procedimiento se inicia en el juzgado luego se manda ante un tribunal colegiado y luego el tribunal colegiado hace una valoración y toma una decisión luego se manda la suprema corte de justicia y es la suprema corte de justicia la que determina si hay o no un incumplimiento de una sentencia de amparo y entonces es cuando viene todo lo demás que no saben esta juez y sus amigos que le aplauden incluidos los periodistas que la presidenta tiene un fuero y precisamente razones como estas son las que justifican la existencia de los fueros porque ha habido opiniones de que ya deberían desaparecer no hoy más que nunca es necesario tener esa protección constitucional del fuero porque como estas personas los que tuvieron el poder en el país durante los últimos 100 años se les está yendo de las manos su negocio o sea se les está yendo de las manos México pues van a recurrir a lo último que les queda que es el poder judicial en la en la mañanera de hoy la secretaria de gobernación dio una lista de todas las resoluciones indebidas que se han dictado por parte del poder judicial de la federación se quedó corta yo creo que solo mencionó los casos que son públicos pero yo en 23 años de estar en el poder judicial del estado de nuevo león he visto casos de esos y muchos 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 más entonces quieren defender lo indefendible y no no lo van a conseguir los únicos que los apoyan son los periodistas lo digo entrecomillado los periodistas tradicionales que ya sabemos que los mueve y ellos mismos y ni siquiera la totalidad del poder judicial porque hay personas dentro del poder judicial que no están de acuerdo con el paro de labores y que están a favor de la reforma nada más que no se atreven a decirlo porque se les van como pirañas todos los demás compañeros entonces prefieren mantenerse callados no hacer opiniones afortunadamente eso no me pasa a mí no me quedo callado ante las injusticias y no me quedo callado ante los abusos porque creo que esa es la función de un juzgador aplicar la ley y administrar justicia déjame para ir cerrando si no te quiero cansar magistrado y ojalá que se repitan más seguido estas oportunidades de diálogo que creo que lo aprecian tanto en la audiencia de Sin Censura a ver en algún momento te pregunté vas a buscar entrarle al proceso y me decías que no ya lo repensaste magistrado creo que creo que bien le harías al proceso entrándole pero no sé si ya lo lo analizaste yo estaba decidido a mi decisión era aparentemente terminante de que no no iba a participar para ser ministro porque pues al final de cuentas soy un magistrado estatal que no me conocen en la república porque la votación para ministro va a ser una votación en toda la república entonces no sentía yo que pudiera tener la posibilidad de llegar por el tema de la votación pero me sorprendió así como el comentario que me haces tú me lo han hecho muchas personas algunas por mis redes sociales algunas otras de manera personal y yo me he sorprendido de la cantidad de gente que se ha acercado y me dice participa inscríbete pero en particular una persona quien aprecio y respeto mucho muchísimo hace unas semanas dos o tres semanas más o menos tuve una plática muy seria y me dijo que ganas con hacer tus videos y yo le dije lo que yo pretendía evidenciar que están mintiendo y que la gente sepa otra versión porque la única versión que se sabe en la que dice el poder judicial federal de que la reforma es mala yo quiero que la gente conozca una versión distinta entonces me dice de nada va a servir tus videos si no vas a estar ahí para desde ahí hacer cambios los cambios que tú consideras y la verdad si me puso a pensar en que un video no representa nada sino la acción y entonces la única forma de tomar acción es estar ahí y desde ahí darle a México la justicia que se merece entonces lo que te puedo decir en este momento es que si lo estoy pensando ya no te diría así tajantemente no voy a participar lo estoy pensando ya salió la convocatoria tengo entendido que es hasta noviembre si mal no recuerdo del 4 de noviembre empiezan a recibirse la documentación dependiendo de que pase de aquí a una o dos semanas más me voy a tomar la decisión definitiva y cuando sea el momento de anunciarlo oficialmente lo haré tampoco quiero hacerlo desde este momento porque entonces van a salir con que estos videos que hago es porque ando buscando votos y no ando buscando votos lo que ando buscando es que la gente sepa lo que realmente está pasando al interior del poder judicial pues qué bueno qué bueno que no ha cerrado ya la puerta definitivamente magistrado porque una persona desde tu trinchera que dice yo sí apoyo la reforma judicial pues tiene que formar parte del proceso para para que valga doble cantada vale doble dice mi amigo el abogado César Gutiérrez Priego para cerrar déjame preguntarte no quiero que nos metamos en camisas de once varas ni quiero ponerte contra las cuerdas en algo que no quisieras comentar pero hay un caso emblemático en este momento que nos ocupa el de Genaro García Luna magistrado entendiendo cómo está el poder judicial bueno voy más allá entendiendo que el día en que nosotros reportábamos desde Nueva York que se le declarara culpable el poder judicial le descongelaba las cuentas a su esposa en México si el poder judicial está tan podrido qué piensas de la posibilidad de que se pida extraditar a Genaro García Luna a México porque por ahí un comentario de Pablo Gómez abriría esa posibilidad yo dije Dios nos libre por favor así como están las cosas con este poder judicial tú crees después de que fue declarado culpable el super policía de Calderón de aliarse con los narcos tú crees que después de que se le sentenciara a más de 38 años de cárcel por parte de un juez que le dice que es igual al Chapo Guzmán por la perversidad de acuerdo a lo que entiendo que dijo el juez tú crees que en México hubiéramos podido aspirar a que se hiciera justicia así qué fuerte lo que te estoy preguntando magistrado ninguna pregunta es fuerte y ninguna me resisto a contestar a menos que represente mi respuesta a una violación a la ley lo primero que te diría es que el día que le devolvieron todo el dinero que le tenía la UIF asegurada a la esposa de este delincuente se hizo con base en una jurisprudencia que ni te imaginas de dónde salió y quién fue el ponente de la suprema corte y fue Medina Mora el ponente de una jurisprudencia que anuló la ley porque eso es lo que hacen ellos a través de la jurisprudencia legislan y dejan sin efecto las leyes porque en esa jurisprudencia lo explico en un lenguaje muy sencillo dice Medina Mora y sus compañeros por no decir una mala palabra que si el aseguramiento de cuentas viene del gobierno de México no tiene valor si el aseguramiento de cuentas viene de un gobierno extranjero si tiene valor entonces como este aseguramiento fue solicitado por el gobierno mexicano entonces no tenía valor para Medina Mora y sus compañeros ministros de aquella época que dejaron sin efectos esa ley y con esa jurisprudencia que salió de los señores ministros los grandes doctos de la ley es que se han liberado cuentas de un montón de delincuentes de dinero mal habido en todo el país esa sería mi primera respuesta a tu pregunta y la segunda pregunta que me haces que si aquí en México se les sometería un procedimiento penal pues yo te diré que si es el actual titular de la fiscalía el procedimiento penal que se haga el que sea y con el con la fiscalía que tenemos ahorita con Germanero y con la el poder judicial que tenemos ahorita te aseguro que culminaría como todos los casos emblemáticos en una sentencia absolutoria o en un sobreseguimiento o descansando en sus casas porque están enfermos o enfermas yo me preguntaría cuántos reos comunes y corrientes que no son políticos que no son amigos de los juzgadores por un dolor o por un malestar los mandan a su casa yo creo que no porque hay miles de presos que ni siquiera tienen sentencia y pueden enfermarse de lo que quieran y nadie los manda a su casa pero si son amigos del sistema si son delincuentes de cuello blanco de los que abundan a eso sí ante cualquier malestar los mandan para su casa a que descansen allá y terminan al final de cuentas absueltos o libres entonces de nada serviría iniciarle un procedimiento si no cambian al fiscal si no cambian las fiscalías y si no se cambia de raíz el poder judicial aquí no hay justicia en este país no hay justicia al menos no la hay para quienes son amigos lo digo en toda la extensión de la palabra amigos de quienes imparten justicia o quienes procuran justicia pues qué fuerte lo que nos acabas de decir magistrado yo te agradezco mucho siempre la apertura las ganas de hablar sin censura y esto nos va a dar para mucho más porque la soberbia no se les va a caer de la noche a la mañana y si me permites el equipo de producción te estará buscando para que entablemos estos diálogos para la audiencia de sin censura por lo pronto por qué no compartes si me permites pedírtelo tus redes sociales con esta audiencia diferente inteligente de sin censura magistrado la página de facebook viene así con mi nombre ángel mario garcía guerra y en la página de tiktok que es donde tengo más seguidores es doctor ángel mario garcía guerra y es generalmente la que tiene más movimiento la página no tanto en mi página personal que nada más dice ángel mario garcía ya estoy en el límite de amigos de repente se borran unos y puedo agregar a otros pero ya estoy en el límite lo más seguro es la página de facebook y la de tiktok pues yo te agradezco don ángel mario que nos hayas acompañado nuevamente aquí en sin censura y la invitación queda abierta si te parece magistrado claro y el agradecido soy yo que me des esta oportunidad y además honrado porque sé de tu calidad moral de tu calidad periodística y además conozco la calidad de tu audiencia es una calidad si fueran hoteles serían gran turismo tu audiencia y estoy seguro que si te encuentras a los miembros de la audiencia caminando por ahí en los caminos de dios te van a decir lo mucho que aprecian tu sinceridad y tu honestidad te mando un abrazo magistrado igualmente Vicente a la orden gracias es el magistrado del Poder Judicial del Estado de Nuevo León don Ángel Mario García Guerra hablando con nosotros sin censura y de